Día mano de corona Salud Flote Masta Brate Masta cabrón Esta guada una guada hardcore a cagar Brate Masta 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 a la venta, lo arrojan, sé que van a ver que crezca, tanto hablan es pa' que lo sientan, siempre van o compran si se embarcan, con penance, tiran ahora en esta, con mi clan se forman pa' la bestia, yo corran, no te basta, no criminales, como ves mi interés, me elevó a los mil pies, no te basta, no criminales, como ves mi interés, me elevó a los mil pies, no te basta, no criminales, como ves mi interés, me elevó a los mil Eso te basta, no criminales, como ves mi interés, me elevó a los mil pies No me vuelo más afligiendo, con chavo vaco, con tus ropa, seguiré rapiando como sale Y la boca es andalón del más fruto, en esto del hardcore soy el más astuto, tengo el control absoluto, si me naciera yo el hardcore, estaría de luto. ¡Rant de Masa! ¡Flo criminal es! ¿Cómo ves, me interés? Me elevo a los mil pies. ¡Rant de Masa! ¡Flo criminal es! ¿Cómo ves? Me llevo a Londres. La de Masta, pro criminal, es la de Masta Pro Criminal Es plan de maza Plan de maza Pro Criminal Es plan de maza Pro Criminal Es plan de maza Pro Criminal Es plan de maza Plan de maza Yeah Representando Familias por Pro Criminal Obligando Llegame a oro Marcando brazos Sí Una vez más Sí A todos los cabros Vean los cabros Así son los hermanos Desde el barrio La Pobla Familia hardcore Llen de boca Checa De re Talúa a todos los cabros Aquí en el centro Doctor Real Psycho Familia hardcore